Elche Sus City, ofrecido por AEG, Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado y AVECAL, Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado Sí, la verdad que podemos decir que Futurmoda se ha consolidado como una feria internacional teniendo en cuenta que el 31% de los expositores proceden de países de todo el mundo En esta edición contamos con un porcentaje altísimo de empresas procedentes de Italia, de Francia, de Portugal, de Holanda, de China, de Brasil y de otros países como por ejemplo también Turquía Habitualmente en Futurmoda acudían pues alguna empresa esporádicamente europea pero hoy en día poder decir que el 31% de los expositores son internacionales pues ya es un dato muy muy importante Pues efectivamente un año más aquí en Futurmoda porque yo sí que he asistido en años anteriores a la inauguración y efectivamente pues es una feria que funciona muy bien, que la valoración ha de ser positiva que esperamos que continúe esa trayectoria, es una feria que se realiza además aquí en Elche que para nosotros es importante ¿no? Conectada perfectamente con el sector, con uno de los sectores más creativos de la comunidad valenciana y que para nosotros es importantísimo que se celebre precisamente aquí en Elche Pues sí, tenemos un stand presente en Futurmoda como ya viene siendo habitual en los últimos certámenes y pensamos seguir estando porque es un evento que aglutina pues a todo nuestro sector de calzado y componentes con una buena acogida, hoy la verdad es que nos sorprende gratamente ver cómo están los stands cómo están los pasillos de la feria y bueno, solamente hace falta ver también el parking que está muy completo, entonces creo que esto es positivo para todos, para las empresas y para el propio Inesco que estamos para ayudar en todo lo que tecnológicamente podamos a las empresas Bueno, pues muy importante que la feria de componentes, no es una feria de calzado, es una feria de componentes quiere decirse que la buena salud de esta feria implica necesariamente la buena salud del sector de calzado aunque ahora hay una pequeña desaceleración, sigue teniendo unas buenas perspectivas de futuro y por supuesto Ices apoya, tenemos un stand en la feria, también tenemos ponentes que vamos a explicar los requisitos técnicos de seguridad en la importación de calzado, los programas de apoyo tanto de informativo financiero que el Ices hace a disposición de las empresas Sin duda alguna la referencia, la opinión sobre Futurmona puede ser más que positiva y positiva en dos sentidos, en primer lugar evidentemente pues por el propio hecho en sí de la feria que atrae a un buen número de compradores, en segundo lugar porque también demuestra una industria de componentes española cada vez más competitiva y que evidentemente pues influye influye muy positivamente sobre el conjunto de la industria del calzado español Sí, efectivamente, tú lo acabas de manifestar, en las últimas ediciones ya nos hemos visto con ferias en las que a nivel número de expositores y marcas pues bueno pues es una representación muy buena y luego en visitantes también y yo siempre digo que uno de los mejores termómetros para saber esto es el parking del recinto ferial y llevamos varias ediciones en las que bueno se puede comprobar la afluencia de visitantes Hemos conseguido algo que nosotros creíamos que era muy difícil, prácticamente imposible para nosotros, el romper esa barrera a nivel nacional y a nivel europeo, de hecho nos costaba Dios y ayuda a conseguir incluso traer visitantes de las diferentes zonas zapateras de nuestro país y hoy en día estamos recibiendo un gran número de visitantes de todo el mundo, contamos solamente con toda Europa, con el norte de África, con Estados Unidos, con Latinoamérica e incluso con clientes asiáticos que acuden a Futurmuda a conocer las tendencias y lo bien que fabrica el componente, el fabricante español. ¿Algunas cifras en cuanto a expositores, marcas? Sí, bueno, el número de expositores son 311 en esta edición que representan 429 firmas, podemos decir que una de cada tres empresas son internacionales. Muy bien, hay 42 ediciones pero esta es la mía, la primera como concejal de promoción económica. La verdad es que como siempre Futurmuda se está sentando como una de las ferias más importantes del componente del calzado y como una referencia y esto es por lo que tenemos que apostar para que el Chesea siga siendo esa referencia en cuanto por lo menos, ya que somos una empresa, una ciudad empresarial, pues que también eso se consolide y seamos también un referente a nivel nacional e internacional también. Bueno, las cifras de negocio que el calzado está desarrollando en la provincia de Alicante son realmente halagüeñas con más de 1200 millones de euros dedicados a facturación. Creemos que además el hecho de que esta provincia constituya el 55% de las exportaciones del sector del calzado en nuestro país hablan bien en las caras de futuro. Creemos además que aumentar el peso de la industria en España es realmente imprescindible para poder afrontar el riesgo que la caída económica en Europa, la llegada del Brexit o la otra serie de dificultades se puedan atravesar. Los países que tienen una fuerte implantación de la industria son aquellos que mejor saben afrontar esas dificultades que se cierren sobre la economía europea y española en particular. Sí, sobre todo porque yo creo que cada día la feria va ganando en calidad, como bien decía el presidente Manolo, y va ganando también en internalización. Cada vez tenemos más presencia internacional y eso es muy importante para el sector de los componentes, tanto en Elche como en Elda, como en toda la parte del eje del Vinalopó, que me gusta a mí decir. Creo que lo que tenemos que estar es aquí apoyando a los empresarios, apoyando a nuestro sector auxiliar y desde las administraciones intentando impulsar día a día dinámicas que les beneficien en el desarrollo de la economía y en el desarrollo del empleo de las personas que viven en nuestras ciudades. Creo que hay que felicitar a AEC y a la feria, cada año se le nota el plus de calidad. Eso ganamos en reputación, ganamos en definitiva en calidad, en marca y es una edición positiva y un encuentro positivo para que los diferentes clientes y las diferentes personas, empresas que se acercan aquí tanto a exponer como a comprar, pues sea un punto ya en el año importante para venir aquí a Elche y a Futurmoda. Futurmoda es la gran pantalla, el gran escaparate, el gran estandarte de nuestra potencia como ciudad industrial y también de nuestra potencia como referente internacional para el mundo del calzado y los componentes. Y además yo creo que la labor que está haciendo no solamente AEC, sino todos los que constituyen la propia asociación y también los que constituyen la propia iniciativa de Futurmoda, junto con IFA y con todos aquellos que patrocinan, creo que han hecho de este evento una referencia indispensable para entender no solamente la realidad del calzado en nuestra provincia, sino en el mundo, por supuesto en Europa. Hay que seguir apostando por los que generan empleo, que son los propios fabricantes y todo lo que desarrolla y todo lo que envuelve el mundo del calzado y como ha dicho Guillermo Mariscal, creo que el lugar hoy es este. Hoy hay que estar aquí apoyando de una manera muy clara como partido, como partido y como opción política a los emprendedores, al mundo del calzado, a los que trabajan para generar empleo y riqueza. La verdad es que me produce una gran alegría ver cómo el sector de componentes de calzado en Elche ha venido peleando, luchando en los últimos años y cómo el esfuerzo personal de muchos hombres y mujeres del sector ha hecho posible que sus empresas salgan adelante y que estén ahora, habiendo provocado esta gran feria Futurmoda, gracias a la Asociación de Componentes de Calzado, gracias al director de la feria. Yo creo que esta es una excelente feria, muestra del buen estado del sector. Un sector al que nunca le han sido fácil las cosas. El sector de componentes como el sector de calzado es un sector de valientes, de luchadores, de empresas que se la están jugando cada temporada, cada momento por salir adelante y que siempre están en riesgo con la competencia internacional, con la entrada de nuevos productos, con los controles sanitarios, con los aranceles. En definitiva, yo quiero felicitar al sector y decir que el trabajo de investigación, de innovación, de salir a buscar mercados en cualquier país del mundo, la sostenibilidad que están incorporando sus productos, yo creo que están dando buena muestra del esfuerzo y que está siendo recompensado en el sector. En esta edición se presenta la temporada otoño-invierno para el año 2020-2021. Es una edición basada muchísimo en la tecnología, porque además contamos con la edición especial de la maquinaria, en la que hay grandes novedades. Y por otro lado, con el gran desarrollo de producto que indudablemente están aplicando las empresas de componentes para crear componentes ecológicos, componentes sostenibles con el medio ambiente, porque es la tipología de producto que está demandando hoy en día el consumidor español y el consumidor internacional. Por lo tanto, yo creo que hay un frente abierto muy importante en el que las empresas tienen que seguir invirtiendo y no solamente desarrollar productos de moda, sino también productos muy sostenibles. Bueno, el primer día de feria, pues como siempre, para nosotros es el día más fuerte. Se han cubierto las expectativas de visitantes. Vamos a ver el segundo día si se cumple lo que esperamos para que sea una buena feria. Bueno, lo que va adelante va adelante, con lo cual el primer día ha sido bueno. Vamos a ver el segundo día. Pues la verdad es que estamos bastante ralentizados, no el sector nuestro, sino todos. Nosotros dependemos del fabricante de calzado. Eso lo que nos lleva es que si el fabricante de calzado no vende, nosotros poco vamos a vender. ¿Qué ocurre? Que estamos en una situación, en un impasse, en unas incertidumbres económicas, tanto del comercio internacional como Brexit, como otros factores que están alterando toda la economía. Bueno, y estamos todos perjudicados. Todos los que fabricamos para consumo estamos perjudicados. Vamos a ver cómo se resuelve. En breves semanas tendremos resuelto el tema del Brexit, o habrá una continuidad, no lo sabemos. Y parece ser que el tema de comercio internacional, Estados Unidos-China, se va tomando ya, se están tomando medidas y se está ya suavizando bastante. Vamos a ver si en la arrancada de la nueva campaña se nota que esa incertidumbre ya está pasando. Sí, estamos muy contentos porque al final todo lo que sea que funcione en los temas de anexos del calzado, es que está funcionando el calzado. Yo creo que ahí de alguna forma todos somos parte de ese ecosistema que es la fabricación de zapatos y comercialización. Yo creo que todo es importante para que la zona de la comarca aquí en Elche sigamos siendo fabricantes al mismo tiempo que comercializadores dentro de esta industria. Y todo lo que podemos aportar desde la parte de las tecnologías va a ser fundamental porque lo que aparece ahora es la velocidad del cambio que se está produciendo y todo lo que no sea incorporar estas tecnologías que ayudan a la comercialización, a la fabricación, a todo lo relacionado con el sector, va a ser o estar o no estar. Y necesitamos que toda esta industria esté conectada. Una feria que realmente está teniendo un éxito tremendo porque estaba comentando que se empezó con el presidente de IFA que cuando se empezó empezaron 30 prácticamente. Entonces yo creo que realmente es súper positiva porque además se ve, hay una cantidad de expositores nuevos y hay una cantidad de expectativas buenas para que realmente la industria del calzado pueda tener los componentes que necesita y los tengan aquí. Sí, bueno, hemos conseguido que Futurmoda esté ya en el circuito internacional muy, muy, muy presente, tanto como que aquí tenemos expositores italianos, expositores alemanes, expositores internacionales que en el circuito de ferias ya hacen la feria de después de Milán, ya vienen a Elche y preparados siempre para buscar un, porque saben que aquí tienen un potencial de clientes importante. Futurmoda ha sido una feria que ha crecido de una forma exponencial en los últimos años como consecuencia del trabajo bien hecho por la Asociación de Componentes. Hoy podemos decir que tenemos una feria con más de 400 firmas y por lo tanto una feria viva, dinámica, reflejo de un sector que con independencia de los vaivenes que se produzcan en el mercado y como consecuencia de las posibles caídas del consumo, un sector fuerte, un sector con músculo y un sector que ha sabido hacer bien las cosas, que ha sabido innovar, que ha sabido buscar nuevos mercados, que ha sabido trabajar la marca. En definitiva, creo que tenemos un sector de componentes en nuestra ciudad potente, fuerte, con músculo, que trabaja bien y esta feria es el reflejo de ese sector. Por lo tanto, yo creo que satisfacción y valoración positiva y sobre todo desear lo más importante, que haya una buena feria, que la feria sea un éxito y que el esfuerzo que hace tanto la Asociación de Componentes como cada uno de los industriales que vienen a exponer aquí tenga su merecida recompensa. Sí, indudablemente estamos muy contentos porque esto es un referente internacional, la gente que hemos estado viendo en los pasillos. Hay mucha gente extranjera. Los italianos hicieron la feria hace dos o tres semanas y la gente ahora está apreciando mucho que esta haya sido posterior porque ya definitivamente de aquí van a salir todos los complementos que se necesitan para hacer todo lo que son las tendencias moda y estamos contentos. Si todo va bien, tal y conforme estamos viendo, y esta tarde continúa la afluencia de público que estamos teniendo, pues significará que vamos a tener dos días de feria muy buenos. Estamos muy contentos de momento y, por lo que yo he podido ver ahí, hay gente con maquinaria nueva, cosas que aparecen por primera vez y que no estaban, y que eso va a ayudar muchísimo a que todo lo que en temas de cortado y en temas de la máquina de terminación de corte trenzado que no existía porque apareció el otro día en Italia y ahora ya está expuesta aquí también, pues posiblemente muchos se animen y compren y sigamos haciendo una feria magnífica de lo que es la industria auxiliar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La maquina de tejer es un completo de máquinas para tejer cortes. Es de la empresa que llevamos en representación italiana Electro-Technica BC. Y el proceso de fabricación de este tipo de tejido está compuesto por tres máquinas. en principio la máquina de tejer que a través de un programa nos da un corte completo con diferentes colores dependiendo de los hilos que le podamos meter y esos hilos pueden ser ecológicos y pueden ser hilos técnicos que le da un valor más a lo que es el corte. Una vez que el corte sale de la máquina de tejer lo pasamos a una mesa de planchado para darle más consistencia al corte y después lo pasamos por la máquina láser para cortar ese corte y cerrar el corte. Muy importante es el trabajar con hilos técnicos e hilos ecológicos que nos dan un plus más a lo que es el zapato. La ventaja que tenemos con todo esto es que el zapato es un zapato más cómodo, la fabricación de ese corte es de menos tiempo y ya te digo es una máquina que creemos que puede funcionar muy bien en el mercado de lo que es el calzado. ¡Suscríbete! 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 del escáner de pieles, luego ya hablamos de la máquina de corte, el escáner de pieles que situaremos en el almacén de pieles de la fábrica y que su cometido va a ser el de digitalizar todas las pieles que entran de los proveedores. La primera de las ventajas es que vamos a estar midiendo pieles y toda la información de las mismas con sus áreas de calidad, defectos, colores, tipo de proveedor, van a ir a una base de datos que posteriormente vamos a poder utilizar en modo emulador para hacer cálculos de consumos y controlar el stock. Obviamente todo esto conectado con la gestión central, con el estudio de diseño y el taller de corte. Todo ello conlleva a un flujo de información que vamos a poder controlar desde los puestos de dirección de fábrica con las ventajas de poder tener un control de costes reales en tiempo real. Pues hemos traído lo que llamamos el sistema MES para medición en planta porque entendemos que la mejor manera de ayudar a la fabricación de calzado es teniendo la información desde el mismo puesto de trabajo. Por lo que tenemos una table para el control de operaciones, tenemos unos monitores táctiles que se ponen en planta para el control de incidencias y todo eso al final produce una serie de indicadores que se pueden ver desde las personas encargados o personas de la producción que tienen que tomar las decisiones de qué está pasando y cómo hay que actuar. Al final es información del dato de la producción en tiempo real. Pues en esta edición de Futurumada presentamos las novedades de cara al otoño-invierno. Tenemos, bueno, presentamos novedades en tema de cordón con nuevas materias, nuevas texturas. Tema de elástico también, nuevos acabados y, bueno, también tema de cintas y un poco así todo lo bueno. Hemos traído pintura de cantos, forros para internos de los bolsos y zapatos, también junto con las máquinas para aplicar las pinturas, colas y demás productos. Bueno, nosotros lo que hacemos es decoración para los zapatos, por llamarlo de una forma sencilla. Hacemos estampación digital, hacemos bordados, hacemos láser, hacemos picados y digamos que nuestro punto fuerte es la posibilidad de combinar en un mismo corte varios de esos trabajos. Y, bueno, con ese tipo de técnica hemos presentado algunas novedades. Destacaría sobre todo la bota cowboy y motera sobre las que hemos hecho algunos trabajos que los puedes hacer. ¡Muy bien! ¡Ahí no ya está! Bueno, en el Osbo intentamos recopilar todas las tendencias e información que nos va llegando por distintos canales a nivel global y lo ponemos a disposición del fabricante para que tenga varias opciones a la hora de confeccionar sus colecciones. Música Normalmente este año pues traemos como todas las temporadas pues algunas novedades para incorporar porque aquí las temporadas van muy avanzadas porque la gente quiere vender de verano zapatos y ya están haciendo mostrario de invierno. Llevan un año de anticipo con estas cosas. Entonces pues siempre tienes que ir trayendo para abastecer al que te pide que está fabricando y abastecer al que está haciendo el mostrario. Entonces pues ahí andamos viendo, tratando de ponernos al día como la competencia, ¿verdad? Música Pues yo Futurmoda lo veo bien porque pues esto es un sitio donde todo el mundo viene a expresar lo que tiene, lo que quiere hacer, lo que le gustaría vender y la gente viene también para buscar sus productos que podrían usar y yo pienso que esto es necesario y aparte la gente pues tiene que ir, yo fui 28 años fabricante de calzado y yo iba a todas las exhibiciones pues siempre ves a uno que te saluda o ves un producto o ves una cosa. O sea, yo pienso que en el calzado, por lo menos que es la industria que yo conozco, tienes que estar al día, tienes que ver todo. A nadie le sobra nada. Pobrecito del que crea que ya lo sabe todo que lo tiene todo, eso ya basta más, ¿verdad? Música Música Esta edición principalmente estamos muy concienciados con el tema de artículos reciclados, ecológicos y una novedad que ya no es tan novedad es el tema del Memory Foam, ¿vale? que es un artículo muy confortable y bueno, principalmente adornos también, muchos de piel, imitación piel, imitación piel y todo muy de pelo y algo muy elaborado. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Y está creciendo. Y está creciendo. ¿Qué? Ya la anterior fue bastante buena. Pese a ver el video. Y está creciendo. Y está creciendo bastante bien. ¿Qué? 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 El fabricante? ¿Qué? 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 Bueno, pues a los fabricantes? El fabricantes de calzado. ¿Qué? 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 El Chesús City Ofrecido por AE Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado Y AVECAL Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado 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 Gracias.